El pie de atleta es una infección causada por distintos hongos que provoca picor, quemazón y grietas entre los dedos. Con una sola aplicación al día, Canespier Bifonazol alivia el picor y sigue en tu piel luchando contra los hongos desde la raíz. Canespier Bifonazol. Acaba con los hongos de los pies. De Bayer.